En el tema de exosomas existe la diferencia de precios, primero porque todos los productos no son creados iguales y no hay un estándar. Entonces cada fabricante va a estar proponiendo su método de fabricación. Entonces no hay una medida estándar, no hay un ente regulador que controle cómo estos productos son manufacturados y el propio fabricante decide su política de precios. Entonces la recomendación para cualquier practicante, primero que pueda buscar la manera de testear independientemente el producto para saber qué hay ahí. Hay test específicos que nos permiten identificar realmente la cantidad de microvesículas que hay en cada producto y en base a eso viene dado el precio. Entonces mi recomendación, mi consejo para los médicos es informarse, documentarse, educarse y no comprar ciegamente dos puntos de venta de marketing que tiene cada fabricante, sino poder testear qué es lo que hay ahí. La diferencia entre sencillamente un producto que está entre comillas vivo y un producto que está liofilizado, el vivo va a tener indudablemente mayor viabilidad, está incompleto, está en el estado que fue cosechado. El proceso de liofilización va a tener las proteínas, van a estar ahí presentes, pero definitivamente no es la misma calidad. No estoy diciendo que no haya buenos productos liofilizados, pero si tenemos que escoger a nivel de preferencia sería un producto vivo.